La Galería Casa M invita a la exposición del artista plástico y arquitecto Pedro Trueba, que se inauguró este jueves 30 de junio. La muestra es un testimonio histórico, un recorrido sugerente, a través de un diálogo de armonía y costumbres entre naciones vinculadas por la historia, la cultura, la estética y el arte como lo son México y España. Una visión que Pedro Trueba ha logrado plasmar a partir de la realidad con la fuerza y transformación en obras que transitan del impresionismo al expresionismo con la precisión de un artista que también se apropia de lo abstracto. La entrada es libre y es del martes a viernes de 6 a 9 p.m., los sábados de 12 a 9 y domingos de 12 a 2. La exposición se llama Evolución en Transición. Casa M se encuentra en Sinaloa 217, Colonia Roma Norte. Trueba es arquitecto de profesión. Se inició en la pintura hace 31 años desde su primera exposición a la fecha. Trueba suman alrededor de 100 muestras, entre las que destacan 24 en distintas ciudades del mundo como Ginebra, Tel Aviv, Oviedo y otras. Trueba no se encasilla en ningún estilo ni en ninguna temática. Le fascina pintar lo que ve, pero también lo que siente. Pedro Trueba es un artista mexicano que nació en Minatilcán, Veracruz, el 23 de abril de 1967 y actualmente vive en la Ciudad de México. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Gracias.